¡Let's go! 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 Atención mis amigos de La Fortuna de San Carlos les habla el gordo regalón de los 107.1 Radio Actual ya terminamos ya clasificamos ya clasificamos y ya tenemos los 5 grandes clasificados que gracias a ustedes van a representar a Magic Bar el 20 de septiembre allá en Casino Fiesta pero iniciamos y seguimos vamos a tener sí mi amigo vamos a tener karaoke pero ahora va a ser karaoke bailable cada hora cada hora después de cada hora de karaoke Ok, viene media hora de baile Y aparte de eso, al final Vamos a tener ocho que se van a enfrentar Al chacal, usted puede ser uno Usted se quiere ganar la caja cerveza Usted se quiere ganar el nichito Véngase para Magic Bar Sí, todos los sábados Todos los sábados, la emoción La alegría y la energía Está en Magic Bar, te esperamos